Unasur en sus propias palabras Bienvenidos a otro programa de Unasur en sus propias palabras Esta vez y desde el Palacio Carondelet estaremos con el presidente Rafael Correa Presidente, muchas gracias por atender esta solicitud Estamos haciendo un programa que llamamos En sus propias palabras Para dejar en el Centro de Memoria Eduardo Galeano de Unasur Como unos testimonios de las personas que participaron Y han tenido un protagonismo en el desarrollo de Unasur Me gustaría por eso comenzar este conversatorio preguntándole ¿De dónde nació Unasur? ¿A quién se le ocurrió lo de Unasur? ¿Y quiénes fueron los que tuvieron la idea de llegar a esto que hoy es Unasur? Bueno, gracias por la entrevista Ernesto Y también las gracias en nombre de toda Sudamérica Por tus dos años de servicio al frente de la Secretaría General Este sueño compartido que es la Unión de Naciones del Sur Yo llegué al gobierno en enero de 2007 Y todos los gobiernos progresistas Fue la edad de oro de los gobiernos progresistas Poco tiempo después llegó hasta Lugo, en Paraguay Un país donde nunca había ganado la izquierda Estaba Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Michel Bachelet En Uruguay, Tabaré Vázquez En Brasil, Lula da Silva por doquier Gobiernos muy progresistas y líderes históricos latinoamericanos Y había toda esta efervescencia por la integración Porque sobre todo los gobiernos progresistas entendemos Que solo juntos podremos enfrentar un mundo Que se presenta como un mundo de bloques Con una globalización Que no es una globalización que intenta crear una sociedad planetaria Sino que está haciendo un gran mercado El sálvese quien pueda Consumidores globales, no ciudadanos del mundo Entonces había esa efervescencia Y ya en abril de 2007 En Margarita nos reunimos para Hablar de crear la Unión de Naciones del Sur Ya había trabajos previos Ya había habido reuniones De hecho, había un movimiento ya de unidad Y recuerdo entre las anécdotas Que los brasileños querían ponerle a la nueva organización Casa Comunidad sudamericana, algo más Pero sonaba casa Y que en el debate pues Hugo Chávez dice ¿Cómo le va a poner casa? Eso es como a un caballo En vez de ponerle trueno Que le pongan rosita Y Michelle Bachelet estaba al lado Y yo veo los rayos que salen De la cabeza de Michelle Bachelet ¿Y qué tiene de malo un hombre o mujer? Nunca lo he visto tan atemorizado a Hugo No, ¿qué para qué? Bueno, al final quedamos en ponerle Unión de Naciones del Sur Unasur El nombre salió de Margarita Y el tratado se concretó Con la firma de los respectivos presidentes Me parece que en mayo del 2008 en Brasil Y aquí otra anécdota para la historia Cuando yo llego O sea, encargamos a los cancilleres Y a la diplomacia Que creara los estatutos De la nueva instancia Su organigrama, etc Y ahí cometimos un error histórico Porque era demasiado importante Para dejárselo a los diplomáticos Y cuando llegamos a firmar El acuerdo en Brasilia Ya me lo había enviado el borrador antes Nos dimos cuenta O al menos Ecuador se dio cuenta Yo llevaba un año y un poco más En el gobierno Que el secretario ejecutivo general Era poco menos que un tomador de nota Nada más Porque primero estaba El consejo de presidente Luego el consejo de cancilleres Luego un consejo de notables Altos delegados No sé cómo le llaman No recuerdo exactamente cómo le llaman Y de ahí La secretaría general Cuando el secretario general Debía ser el que impulse Permanentemente La acción de UNASUR Entonces Y otro error garrafal Que todo se tenía que lograr Por consenso Esa es la forma del desastre Porque eso te da poder de veto Con que uno esté en contra Ya para cualquier iniciativa Lo que hay que dar Es para De acuerdo al grado de importancia De las decisiones Mayoría simple Mayoría calificada La unanimidad Pero diferentes grados De De Consenso Para poder tomar decisiones Para poder gestionar Si no es imposible Uribe puso como condición Lo del consenso Para entrar No me conta Pero existía El consenso Y existía este organigrama Donde en cuarto nivel Estaba el secretario general Incluso por debajo De este consejo delegado Y yo me opuse Y yo dije No firmo La noche anterior No firmo Ecuador No va a firmar Eso sí lo contó Mujica Que usted se resistió A firmar Y al día siguiente Pues me invitan a desayunar Lula, Evo, Hugo Y me dicen No, que ya después Lo arreglamos E ingenuamente Todavía por la falta De experiencia Pues acepto En estos momentos No hubiese aceptado Porque por ejemplo UNASUR se trata De un acuerdo Un tratado internacional Para reformarlo Tiene que pasar nuevamente Todo el procedimiento Aprobación de los congresos Los senados Donde hay bicameralismo Etcétera Es un proceso Bastante largo Bastante extenuante Que ni siquiera El tratado Que estábamos firmando Lo había recorrido Peor la modificación De dicho tratado Entonces Creo que lamentablemente Y accedí a firmar Y se creó UNASUR Pero creo que lamentablemente El tiempo me ha dado la razón La gobernabilidad De UNASUR Es tremendamente difícil Por su estructura Jerárquica Por eso Por eso Hemos insistido siempre Que el secretario Debe ser Un expresidente Para que el cargo La persona Haga el cargo Y empezamos con Un Néstor Kirchner Ahora estás tú Y Esto de la figura Del consenso Ha bloqueado Muchísimas iniciativas Yo sé porque Presidente Para conseguir El consenso Hay que tener Una regla Mayorías Si la única manera De llegar a un consenso Es que la gente Se dé cuenta De que las mayorías Le van a ganar Y entonces Acepta entrar Las mayorías Pero si sabe Un país Que con su solo voto Puede trancar Como está sucediendo Hoy en UNASUR Con un país Que no menciono Que está trancando Todas las decisiones Porque quiere Traslar su guerra A UNASUR Pues simplemente Puede bloquear Toda la organización Pero eso es lo que está pasando Ahora Que hay claros intentos No de parar De destruir La integración Sudamericana Y latinoamericana Lo más fácil Es con la regla del consenso Porque basta Uno que se oponga Para que eche abajo Cualquier decisión Es decir Existe poder de veto Esa es la fórmula Del desastre Ahora usted En esa época Mencionó algo Que era muy importante Y es que en esa época Estaban en auge Los tratados De libre comercio Que los tratados De libre comercio Para ser sinceros Son como el cuento De la gallina Que le propuso A un cerdo Que pusieran Un negocio De huevos Con tocino Obviamente El cerdo No le cambió Al negocio Pero estos eran Unos acuerdos Desventajosos Que tenían Esta complicación Y que rompieron La comunidad andina Cuando comenzaron A hacer tratados De libre comercio Se comenzaron A resquebrajar Los tratados De integración Hoy hay que recordárselo A los países Que están un poco Sorprendidos De que Trump Haya dicho Que ya no va a haber Más acuerdos De libre comercio Ernesto Si tú lees mi libro Y ese libro Es producto De una serie De artículos Que escribí Desde inicios De siglo Y esa parte La escribí Hace más de 10 años Yo decía La globalización neoliberal Y la característica Fundamental De esa globalización neoliberal Es el libre comercio Durará lo que duren Los beneficios Para Estados Unidos Ya lo decía Pat Buchanan En los 90 No hay nada más Antin norteamericano Que el libre comercio Y tenía toda la razón Estados Unidos Fue el mayor Proteccionista Del planeta Hasta la segunda Guerra mundial Cuando sale vencedor De la segunda guerra mundial Campeón en competitividad En productividad Ahí sí Proclama el libre comercio Porque va a ganar Con la competencia Y de hecho Haciendo trampa Alguna vez en la competencia Porque da subsidio Hay diferenciación De aranceles Etcétera Pero en principio Al campeón de competitividad Le conviene competir Porque va a ganar Pero aquello Nosotros debemos hacer No lo que hacen Los países Desarrollados Ahora Que tienen ese nivel De desarrollo Sino lo que hicieron Cuando tenía nuestro nivel De desarrollo relativo Y Estados Unidos No solo era el país Más proteccionista Fue el creador Del proteccionismo moderno Para ponerse A libre Comercio Al apertebrismo Que trataba de imponer En ese entonces El imperio británico Lamentablemente Ya no se hace teoría Para explicar la historia Se hace historia Para explicar la teoría O sea Como torturan Los datos Los números Para hacer creer Que la fórmula Del desarrollo Siempre ha sido Libre comercio Y jamás nos habíamos Dado cuenta antes En toda la historia De la humanidad Eso es un completo Absurdo Entonces Ya desde los 90 Habían Importantes tendencias Dentro de Estados Unidos Hablando De volver al proteccionismo Porque había Perdedores De la globalización Que no salga En los periódicos Otra cosa Pero ese trabajador No calificado Blue Collar Del interior Del Midwest De Estados Unidos Que se quedó sin trabajo Porque su empresa Se fue a la India Bueno ese Nunca va a apoyar La globalización Y recuerda Que UNASUR También Se crea A los pocos años El fracaso del ALCA Que fracasa En la conferencia Me parece De Uruguay Con el concierto De los gobiernos Progresistas de región Néstor Kirchner Con Lula Con Hugo Chávez Entonces cuando se logra Derrotar ese intento De hacer de Nuestra América Un gran mercado libre Se propone La integración De Sudamérica Y la creación Se fortalece La idea De crear un organismo Integracionista Pero no En el sentido tradicional Porque incluso La comunidad andina Fue para complementar Matrices productivas Industrialización Etcétera Aquí hablamos De una Integración integral De acuerdo Es decir Que asuma Todos los aspectos La parte política Harmonización De políticas Intrarregionales Política fiscal Política De defensa Etcétera Pero también Obras de infraestructura Como la Interconexión eléctrica En toda Sudamérica Presidente Obviamente Los momentos Más destacados De UNASUR Han sido Sus intervenciones Rápidas Y efectivas En ciertos episodios De alguna manera Ecuador Actuvo Dos o tres episodios Que ameritaron La intervención Y fue muy efectiva De UNASUR El golpe policial El intento De golpe policial Los episodios De angostura Que de alguna manera Llevaron A una revisión De toda la política De defensa Y bases militares Y eso ¿Cómo ¿Cómo valora Usted Esos episodios? Y Yo creo Que eso Apunta mucho En la dirección De lo que debe ser UNASUR Que es un escenario Político Que actúa Políticamente Mira La primera prueba De fuego De UNASUR Después de constituida Allí en Brasil Y en mayo Del 2008 Fue El intento De golpe de Estado Y de separatismo En Bolivia Se reunió de urgencia UNASUR Me parece que en Santiago De Chile Tuve una postura Muy contundente Que no íbamos a reconocer A ningún gobierno Que no sea el gobierno Legítimamente Democráticamente Electro De Evo Morales Y eso Ayudó muchísimo A que cesen Estas expresiones Muy violentas Y separatistas Que estaban ocurriendo En algunos territorios Bolivianos Con violencia Muerte Etcétera Luego pues vino El 2010 Cuando hay esa Insubordinación policial Que fue el pretexto Para tratar de desestabilizar Al gobierno Son la nueva clase Es la nueva clase De golpes blandos No es que hay un Golpe de Estado militar Eso sería inaceptable Ya en nuestra región Pero crean Y Afectan la gobernabilidad Crean insatisfacción En grupos de poder En este caso La policía En base a mentiras Una nueva ley Que se estaba discutiendo En ciertos segmentos De la fuerza armada Y si logran Generar Caos Insubordinación Ahí aprovechan Para Unir fuerzas Y tratar de desestabilizar El gobierno Recuerda Que no solo fue La insubordinación De parte De la fuerza policial Se tomaron el aeropuerto Se tomaron la asamblea Se tomaron los canales públicos Llamaron a las calles A los opositores Entonces Cerraron caminos Todo el contexto De un golpe de Estado Lo que no esperaban Es que la gente Salía a las calles Por decenas de miles Pero para defender A su gobierno Y el intento Desestabilizador Fracasó Pero ahí la acción De UNASUR También fue impresionante La rapidez Y contundencia No recuerdo si ya estaba Néstor Intervino Inclusive de ahí Nació el protocolo De defensa De la democracia No puede ser Que ya estaba Cristina Pero precisamente Estaba de secretario Ah de secretario Claro Néstor Pero Cristina Estaba en la presidencia Argentina Se convocaron Los presidentes Inmediatamente En Argentina Imagínate En el sur De nuestra De nuestra América Y ese mismo día Y ese mismo día Resolvió Una cláusula Democrática Es decir Prohibir De raíz Evitar Rechazar De raíz Cualquier intento Desestabilizador En nuestra región Presidente Lo de Angostura Eso llevó A una discusión Sobre las bases Militares La base De Manta Trató de ser Sustituida Lo de Angostura Tuvo otros efectos Eso fue Antes del Acuerdo Constitutivo De Unasur Que fue en mayo En Brasilia Angostura fue en marzo Ya un par de meses antes Y Nos llevó eso A la cumbre Del grupo de Río El grupo que Reemplazó Al grupo contadora Y tenía la cumbre En Santo Domingo República Dominicana Con la presidencia Con la presidencia De Leonel Fernández Ahí pedimos Cambiar la agenda Y que se discute El conflicto Colombia-Perú Y habíamos roto Relaciones Bueno Fue gravísimo Imagínense El bombardeo En territorio Nacional El pretexto Que teníamos Un campamento guerrillero Ellos tienen 200 Entonces Si supiéramos Donde están Los campamentos guerrilleros Hubiera sido Bastante fácil Vencer a la guerrilla Pero ese argumento En vez de avisarnos Siempre hemos colaborado Para captura Bombardearon Uribe quería Un trofeo de guerra Eso era todo Y le importó Un bledo Y respetar La soberanía De nuestro país Entonces esas cosas Se hablaron muy claro En Santo Domingo Después De toda una jornada De una reunión Muy tensa Se calmaron Los ánimos Uribe pidió disculpas Una de las tantas veces Que ha pedido disculpas Pero siempre Se contradice Y vuelve a acusarnos De ser cómplices De la FARC Etcétera Ahí me dio la mano Y yo le puse La carita feliz Que pasó a la historia Pero surgió la idea Nos dimos cuenta Que para resolver Nuestro conflicto Antes se hubiera ido A la OEA A Washington ¿Qué sentido tiene eso? Que lo podemos procesar En espacios latinoamericanos Y surgió la idea De que el grupo de Ríos Se convierta En lo que es ahora La comunidad De Estados latinoamericanos Y del Caribe Que se formalizó Tres años después 2011 En Caracas Yo quiero que en este programa Quede constancia Fui beneficiario De esa maravillosa sede Que le dio Ecuador A UNASUR Que un poco está En sintonía Con lo que han sido Sus obras de gobierno Nosotros latinoamericanos Somos grandes Para las cosas pequeñas Y pequeños Para las cosas grandes Pero esa sede Le dio un gran impulso A UNASUR Y cada día Pienso que Lo que UNASUR Ha logrado hacer Tiene que ver Con el tamaño Y la funcionalidad De la sede Sé que eso Ha causado Ciertos descosores Pero me parece Que ¿Cómo tomó La decisión De hacer eso En la mitad del mundo? En Emeraldas Nuestro pueblo afro Nuestros pueblos afro Tienen un dicho Que dice así Los muchachos mal creados Solo lanzan piedras Al árbol que da frutos Entonces eso es Un ejemplo De la mediocridad De la política ecuatoriana Y latinoamericana Como tú bien dices No superan Esos complejos Que debemos ser Los grandes Para lo pequeño Es decir Los campeones Para poder hacer Artesanía Pero para poder hacer Un edificio de vanguardia De admiración mundial Que ha ganado ¿Cuántos premios? No, no Eso si es para Estados Unidos Para Europa Con ese criterio Nunca hubiésemos tenido Las carreteras Que tenemos hoy en día Entonces son Ilusiones movilizadoras Son emblemas Pasarán Esta gente Al ridículo De la historia Con todas sus posturas Con esos criterios Jamás se hubiera construido La ONU en Nueva York O el Parlamento Europeo En Estrasburgo O la sede De la Comunidad Europea En Bruselas Y eso es lo que le hace falta Digamos a CELAC Sí Una Secretaría Técnica Permanente Y una sede permanente Lo tratamos En la Quinta Cumbre En Punta Cana Pero volviendo a una sur Se trata de un edificio Bellísimo Que ganó un concurso De diseño Ha ganado Se ha cansado De ganar premios A nivel internacional Y está en un lugar Muy emblemático Latitud cero La mitad del mundo Es decir La capital De la Unión de Naciones En el Sur Se encuentra En la mitad Del mundo Y al sur De la línea Ecuatorial Poquito al sur Poquito al sur Y representa un cullo Con sus alas abiertas Claro Han pasado 23 mil personas En estos años Pero a eso Los mismos de siempre Le llaman Elefante Blanco También le llamaron Cafetín De izquierda Trasnochada La ignorancia Es atrevida Realmente Si bueno ¿Usted cree que si hay Una diferencia ideológica En el tema De la integración Entre partidos De derecha Y partidos de izquierda? Al inicio No lo veíamos así Hubo muchos cambios De gobierno En diferentes países En Chile De Michel Bachelet Pasó A Sebastián Piñera Y todo Gobierno De izquierda De derecha Teníamos denominadores comunes Defensa de la democracia Defensa de derechos humanos Y defensa de la integración Sin embargo En los últimos años Ha vuelto Una ala conservadora Lo que llamamos La restauración conservadora Lo más primitiva Que no se veía hace tiempo En América Latina Que incluso Para buscar Sus fines Para hacer méritos Ante sus patrones Buscan Dividir A nuestra América Y han atentado Directamente con la integración Pero eso No se veía hace 10 años Incluso los gobiernos de derecha Apoyaban entusiastamente En la integración Sudamericana Y latinoamericana Claro Que usted dijo La otra frase Que me llamó la atención En uno de esos programas De enlace ciudadano En el cual Asesina mis chistes En el cual dice Que Que Trump Nos va a unir a todos Yo creo eso Yo creo que Los que pensaban Referir a Estados Unidos Pero por favor Ernesto Te das cuenta O sea Cómo quedaron Nuestros élites Que ponían como Role model El modelo A seguir a Estados Unidos Ahora van a pasar vergüenza Ya se ven Contradiciones De estos grupos de derecha Totalmente entregados A los Estados Unidos Que hablan español Y piensan en inglés Cuando piensan Ya se ven Las disputas entre ellos Las críticas a Trump Las contradicciones Entonces ya van a pasar vergüenza Cuando digan Bueno Tenemos que ser Como la democracia El país La libertad Todas las cosas Que nos enchufaban A nosotros Porque supuestamente Cuando aquí se quiere Hacer justicia social No hay libertad No hay derechos humanos No hay libertad de prensa Ahora ¿Qué pueden decir? Pero además Otra reflexión Los gobiernos progresistas Esa época de oro De la que te hablaba Llegamos con El gobierno de Bush El gobierno de Bush También era tan elemental Que unió a América Latina Que hizo que nuestros pueblos Reaccionaran Votaran por la izquierda Un fenómeno similar Puede pasar Con un discurso Mucho más elemental Mucho más cavernario Como el de Trump Y si queda algo Porque es que Las reivindicaciones De Trump Que es sacar migrantes Poner aranceles Esas si no las podemos Aceptar como parte De nuestra agenda Podríamos luchar Contra las drogas Luchar contra el terrorismo Conjuntamente Pero esto es ya Un suicidio Pero imagínate Cómo quedó Toda esa gente Y todos esos gobiernos Que le apostaron totalmente A libre comercio Con su gran socio De los Estados Unidos Y su gran mercado Era como el novio Que buscó a la novia Que lo trataba a la patada Pero por todos los medios Le dio todos sus bienes Todo su tiempo Todo su cariño La otra pues Lo entusiasmó Hasta que le fue útil Y cuando le dejó De ser útil Le dio el portazo Así más o menos Han quedado esas élites Y esos gobiernos Que le apostaron Todo el supuesto Libre comercio Con Estados Unidos Ahora habrá que revisar eso Bueno Yo creo que ese es El futuro Que dejo Al retirarme En la Secretaría Obviamente quería Agradecerle En nombre De Nassur Todo el apoyo Porque el apoyo Suyo no solamente Fue la fundación Usted ha promovido Temas que ahí van saliendo De solución De controversias Me parece Que está De un cachito Para salir Y se va a impulsar También con esto De Trump Porque necesitamos Mecanismos propios De solución De controversias Ernesto Por favor ¿Dónde tenemos Que solucionar Nuestras controversias Como países hermanos? En Washington Porque ahora El espacio Para resolver eso Es la OEA O sea Un conflicto Como el de Colombia Y Ecuador A inicio del 2008 Antes Hubiese sido Resuelto en la OEA ¿Qué sentido Tiene todo eso? Ir como latinoamericanos A procesar Nuestras diferencias O incluso Nuestras coincidencias En Washington No tiene ningún sentido Yo estoy completamente De acuerdo Y esos temas Ahí van saliendo El de desastres Por ejemplo Ya se aprobó El manual de desastres Y ayer los cancilleres Recomendaban la aprobación De la oficina Que usted sugirió Que se creara Pero esto Es que eso Es lo que tenemos Que tener claro Es una integración De diferente cuño Por ejemplo Comunidad Andina Básicamente Era planificación Y coordinación Para la industrialización No necesariamente Harmonizar políticas Para incidir En el orden mundial CELAC Es básicamente Un espacio de discusión Bueno Yo creía que era Discusión política En última cumbre Escuché Que no tenemos Que discutir Nuestras diferencias Solo hablar De nuestras coincidencias Y no hay que tomar decisión Entonces ¿Para qué hacemos Cumbre de presidente? Pues manda una secretaria Que tome nota No más Entonces Pero UNASUR Es todo eso Un espacio Para procesar Diferencias Para resolución De conflictos Un espacio Para crear Políticas comunes Para el desarrollo En nuestros pueblos Por ejemplo Política de defensa Común Política de gestión De riesgo Común Eso puede ahorrar Muchísimos recursos Porque Se logran Sinergias Por ejemplo Tener los equipos Para atención De desastres Es carísimo Tenerlo a nivel regional Nos ayuda Nos ayuda a tener Economía UnASUR Por eso Que llamamos La integración Falta Si alguien se la Se han Y que Los carros Hay que guardar Elementales normas Mínimas De seguridad Porque Uno ha sido Un presidente No parte De la democracia burguesa que ha caracterizado a los gobiernos ecuatorianos. Realmente hemos hecho cambios de fondo. Las últimas dificultades, tenemos ya estudios estadísticos, la hemos superado en tiempo récord, sin moneda nacional y sin paquetazos. Antes la manera de solucionar era congelando los depósitos a la gente, subiendo el gas, la gasolina, eso aumentaba desigualdad y pobreza. No nos ha aumentado desigualdad, no nos ha aumentado pobreza y estudios econométricos que estamos haciendo, y sabemos de eso, demuestran que el ajuste, eso es inédito en América Latina. Ha caído sobre el 30% más rico. Al 30% más rico se le ha quitado un poco de ingreso. El 70% más pobre no ha perdido ingreso, pese a las dificultades de los dos últimos años. Pero esa gente que se creía intocada, no las tiene juradas. Entonces hay que guardar mínimos de seguridad. Pero yo estoy feliz de volver a mi vida privada, ojalá volver a la academia, poderme al día en tantas lecturas que tengo atrasadas, poder escribir algo, etc. No, yo creo que es una, para personas que tienen una inquietud intelectual es maravillosa y podemos hacer ahí unas alianzas virtuosas para acompañarnos. Por ahí ya tenemos algunas ofertas de actividades académicas, ¿no? Que me atraen mucho. No, es lo suyo y además siempre tiene uno la posibilidad de ser un amigo cuando tiene una dificultad de volver hacia sí mismo. Siempre queda ese recurso. Hay cosas que no voy a extrañar. La pérdida de privacidad no voy a extrañarla, la seguridad no voy a extrañarla. La agenda tan rígida, aquí uno es esclavo de la agenda y si quiero cambiar algo, esto es un trámite para cambiar un punto en la agenda. Mi viaje a España vino a Quito, lo enviaron de Quito de Nueva España. Esas cosas no las voy a extrañar. No voy a extrañar a mis queridos amigos periodistas. Algunos sí, la mayoría no. A ciertos opositores, la mayoría opositores, yo creo que la revolución mereció una mejor oposición y mereció también una mejor presa. Pero los líderes se recuerdan porque dejan cosas a favor y contra y porque dejan enemigos. Hay legado y que obra trascendental no es controvertida. El problema es que nosotros no enfrentamos controversia, no enfrentamos oposición, enfrentamos contrarrevolución desde el primer día porque sabían que queríamos realmente cambiar las cosas. Pero usted hizo la revolución de la autoestima. Hoy día el ecuatoriano se siente más orgulloso de ser ecuatoriano que lo que se sentía hace 20 o 30 años. Bueno, es que esa era la forma de inmovilizarnos, ¿no? Con una prensa que nos bombardeaba todos los días que éramos los más inútiles, los más perezosos, los más corruptos. Intentan hacerlo nuevamente. Esa es la estrategia para ver si sacan unos votitos más en las elecciones subprotegidos, porque la oposición nuestra no son los partidos políticos oposición, es la prensa, ¿no? Entonces, porque cuando la gente tiene el ánimo bajo, es como el ser humano, el cuerpo humano con defensas bajas. Adquiere cualquier virus. Cuando la gente tiene el ánimo bajo, cree cualquier tontería, que hasta el terremoto es la muestra del fracaso de la política del socialismo del siglo XXI. No lo van a lograr. Pero esa es la estrategia que siempre han utilizado. Y es el mayor cambio que tenemos en estos 10 años. Un cambio total de actitud por parte de nuestro pueblo. Ahora hay orgullo, autoestima, confianza en nosotros mismos, esperanza. Presidente, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, con este programa del presidente Rafael Correa, aquí desde el Palacio de Carondelet, despedimos esta serie de programas de UNASUR en sus propias palabras, que van a aportar a la memoria de la organización, porque una organización sin memoria no tiene futuro. Me despido además como secretario general de UNASUR, deseándoles a todos ustedes unos felices sueños de integración y que no olviden jamás que todos somos UNASUR.